Muchos estadounidenses dudan de la seguridad e integridad de las venideras elecciones de noviembre y temen que los votos no serán contados correctamente, dice una encuesta. Un sondeo revela que abunda el escepticismo hacia el proceso democrático. En Estados Unidos, si bien un tercio de los norteamericanos dicen tener mucha confianza y los resultados electorales, otros tercio tener una confianza moderada y el tercio restante escasa confianza. Las cifras se dan a conocer en momentos en las que las autoridades estadounidenses afirman que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y que están tratando de hacer lo mismo en las de este año. En general, los estadounidenses muestran actitudes dispares hacia la manera de que son elegidos los líderes de la nación, pues la misma cantidad de encuestados se mostró optimista que pesimista.